Hola que tal como estan mis queridas amigas y amigos bienvenidos a este su canal hazlo con chela donde siempre estamos compartiendo diferentes temas diferentes cosas y hoy vamos a ver una receta de cocina es una rica ensalada de pastas los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes y 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 ya tenemos todo listo para mezclar aquí tenemos las pastas con la zanahoria los frijoles el maíz el pimentón el tomate la cebolla el pepino el pepino el pepino alineado el jamón la mayonesa y y y y y la pimienta vamos a calcular media cucharadita pimentón en polvo también media cucharadita la sal es una cucharadita y y el cilantro la pasta de cilantro una cucharada y mezclamos bueno así ha quedado la ensalada y aquí tengo un poquito para mí para probarla muy rica deliciosa es muy sabrosa y si la quieren comer solamente así la pueden comer solamente así pero también con carne asada pollito a la plancha con bueno con tantas cosas que se pueden disfrutar estas ensaladas y les invito a que la preparen y que la disfruten ahí en familia con sus amigos y como siempre muy agradecida por el tiempo que ustedes comparten conmigo viendo mis videos les agradezco muchísimo me encantaría que me apoyaran en este canal dándole manito arriba suscribiéndose compartiéndolos y y darle a la campanita para que les avisen cada vez que subo nuevo contenido y pues no siendo más les deseo un buen día una buena semana que dios los bendiga y hasta el próximo video chaito pues bye bye chau 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 chau